Yo personalmente, como cientista político, ni siquiera ahora como cientista político tengo una diferencia y Silvia lo explicaba muy bien, yo no tengo una diferencia con tener paridad y de eso nosotros lo propusimos en las cuotas donde yo encuentro dudas con las cuotas, pero me parece que es un mecanismo que ha funcionado pero tengo una diferencia fundamental con el tema de la paridad de salida y yo voy a poner con el ejemplo mío, o con el ejemplo de la propia Jacqueline también lo podría, podría ser cualquiera de los dos ejemplos nosotros fuimos de candidata a senadora, yo fui de candidata a senadora por acá por la visión de los míos y yo era una bonita mujer, y yo podría haber, no haber hecho campaña, nada, y habría salido igual porque el mecanismo no es la paridad de entrada, sino que es la paridad de salida nosotros de verdad, dijimos, entramos en el proceso constituyente, pero con los dos tercios porque nosotros decimos, ok, teniendo un tercio más o menos, nosotros en la centro derecha vamos a poder defender los principios que para nosotros son importantes, pero si en la mitad del camino tú te pones de acuerdo respecto a una estrategia con los jugadores de tu equipo, y en la mitad del juego, los jugadores de tu equipo empiezan a jugar para el equipo en lado. Yo creo que uno no puede hacer esto prepotente, nosotros sumamos un acuerdo, y ese acuerdo había que honrarlo Y una de las cosas que va a tener que ser clave en la nueva constitución son mecanismos de participación ciudadana desde el gobierno vecinal, el gobierno local, el gobierno regional y el gobierno nacional Entonces ese mecanismo no lo puedo soltar, yo no puedo decirle a la gente que lo dejé entregado al destino en un momento en que los partidos no estaban de acuerdo, que la coalición de gobierno está quebrada que el presidente de la república no se ha pronunciado y no sabemos para dónde va a cargar la mata Yo quiero diferenciar lo que pasó con la UDI, que me parece un reclamo, que yo no comparto pero que en el fondo es dentro del marco de lo político, ellos quieren hablarle a su mundo y decir, ¿saben qué? A mí no me gusta lo que ha ocurrido porque se hizo a la rápida porque además no me consideraron, porque... etcétera, todas las explicaciones que puedan dar que yo no comparto, te insisto, nosotros fuimos muy transparentes, honramos el acuerdo y le dijimos dos semanas antes, nosotros en Evópolis creemos en esto por lo tanto no nos vengan a decir de que no fuimos leales, eso no es cierto ¿Y que no salió elegido, y salió elegido Sebastián Piñera? Falló la coalición, tuvimos divisiones, no confiaron en mi liderazgo yo lo entiendo, yo no soy muy sistémico, mantengo de repente punto de vista muy fuerte hay muchas razones probablemente, pero si tú miras el programa nuestro que está por lo más en internet, te das cuenta que todos estos temas que se están discutiendo ahora, nosotros los planteamos